Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo consultar el almacenamiento de Telegram. Como sabéis, Telegram tiene un almacenamiento límite, es decir, puedes descargar hasta cierto número de fotos y vídeos. Para consultar este almacenamiento haremos lo siguiente. Una vez estemos dentro de Telegram, nos iremos al apartado de ajustes, abajo a la derecha. Deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el apartado de datos y almacenamiento. Ahora pulsaremos encima de uso de almacenamiento. Y aquí, como veis, nos aparece que solo estamos ocupando 40 MB, que en total resulta ser un 0,9% de todo el espacio libre que hay en Telegram. Podremos eliminarlo, editarlo y mirar exactamente qué chats están ocupando más memoria y qué archivos también. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.